¡Otra vuelta! ¿Te acuerdas al puño? Ahí va entrando ¡Tracón! 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 La coalición me va a enfadar, por el maldito padecerle, yo soy el que seña el club, ese que tienes tú, el que tienen ustedes, el sueldo ni me va a creer, mi contraseña es la tía, al que me quiera agregar, me habla de carnaval, me da que roguería, a volta me pone la caja, te hablo de la ciudad, y no interesa, que bonita se debe, con su ropa interior, de una tigresa, chateando, me paso la vida entera, chateando, chateando, en mi casa me encontré, una chica me quería agregar, ella era la gatita 23, y los dos empezamos a llamear, a empezar me dice que es una mujer, y le buscamos yo nuestro carnaval, niña de la coño tenía que ser, y para rematar, se la murió al transcontrar, si con palma hay un combo descomunal, mujer tras el llamar, se quiero comparar, en las palmas un gordo que es mi vida, también papá no es, si viene en navidad. ¡Vamos! 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 Durante el día trabaja, hay en el ayuntamiento, pero él se transforma, ¿Quién será este? en un drag queen de los tiempos, su trabajo le sigue, en un drag queen, chaqueta, pinza y corbata, de noche traque de bola, en un zapato alto y cañín, ¡Ay, manito! ¿Qué coño es este loco? Como le mola, no sabe nada, como le mola la noche más malota, y si al jurado a él le da un beso, se vuelve loca. No soy así, eso hace mucho tiempo, ya sé quién es, y si lo sigues siendo, hagan memoria, saber a él, la reina de esta historia. Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-ti… Tiqui-tiqui-tiqui-ti… Son muchos los zumbidos que tengo que aguantar Algunos que me hacen cabrear Uno que me agrega y me dice su ni Que los papones de su burga están a morir Me habla de su gala y su gran carnaval Y patrimonio de la humanidad Me dice que se pegue algo sin igual Y que su playa nadie la puede igualar El coño es el guillarrero No me deja de molestar Y me dice que se llama Fili Y en los papones de su gran carnaval Y en los papones de su gran carnaval Yo quiero ser un gran carnaval Y vengo a disfrutar De los papones que yo y yo Por si me quieres agregar Y si me quieres agregar Pues préstame atención Apunta ahí, apunta ahí Marita.com Soy otra queen Y hoy te vengo a cantar Me gusta la palma Y vuestro carnaval Soy otra queen Y hoy te vengo a cantar Paparapapa Me gusta la palma Y vuestro carnaval Paparapapa 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 ¡Gracias!